¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! 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 por el amor y de Dios. Un aplauso a la bonita que hay que decir. Continuamos con esta canción que es lo que dice. ¡Venga, lo diónico! A la bienvenida... De esta canción... Madrecita, de mi vida, consola un, infamarles... Madrecita, de mi vida... Consola un, infrarções... Madrecita de mi vida, yo me doy mi corazón Y te pido más transitar que me des tu bendición Y te pido más de aquí para que me des tu bendición Y te pido más transitar que me des tu bendición Madrecita de mi vida, yo me doy mi corazón Y te pido más transitar que me des tu bendición Y te pido más transitar que me des tu bendición ¡El aplauso, Madrecita, mi Señor! Madrecita de mi vida, yo me doy mi corazón Y te pido más transitar que me des tu bendición Solamente por mi vida, creo mi vida, yo te doy Pero yo me doy nunca, nunca, nunca Pero te pido por favor Y te pido más transitar que me des tu bendición Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo que haces muy bien tú, ser muy buena es tu y tú ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo el signo soy Solamente por mi vida, en mi vida Y yo te pido más transitar que me des tu bendición Y yo te pido más transitar que me des tu bendición ¡Los matamos a cinco minutos para embarazarlas! ¡Sí, señor! ¿Esa bonita canción que quieren dedicar a tus hijos? Claro que sí, esa bonita canción que dice, mamá. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay mi santa Ay mi santa, mi santa, mi santa Es un hombre que yo llevo Bueno vamos con el zapatón en las palmitas Arriba que se escuchen esas mamás Un, dos, tres, mariachi ¡Eh! ¡Ha! ¡Eh! A mi santa, 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 mi santa Ven, ¿quién más viene a bailar con el mariachi? Ven por aquí. Por acá, agarra un mariachi. Ven a bailar. Ven, vas a cargar aquí la cintura bien fuerte. ¿Quién más? Tú, ven a bailar con el mariachi. La otra hija, ven por aquí, por favor. Ven, ven a bailar, tú. Ven a bailar con el mariachi. No, nadie más, bueno, todo el mundo. Y nos vamos con esto que dice... Un, dos, tres, ¡vá! Se prende la fiesta, esta noche va a ver. Traigan la malcena porque voy a dar cerucho, cerucho, cerucho. Porque voy a dar cerucho, cerucho, cerucho. Que yo se ven que la clava, 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 clava. Y yo soy súper bien tero. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Yo soy súper bien tero. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Bueno, pasamos enfrente a la chica. Y vamos con el zapateo. Un, dos, tres, mariachi. Un, dos, tres, mariachi. el baile del perro. Que lo baile de lado. ¿Eso? Que lo baile bajado. Que lo baile pujado, mejor. Empujado, pujado. ¡Ay! Baile del perro, señor. Que lo baile de lado. Que lo baile bajado. Que lo baile pujado, empujado, empujado, empujado. Y en mis días de mi noche Yo no duermo, me despierta En mis sueños te contemplo Y te digo A ver cómo dicen todos ¡Ay! ¡Santilita! ¡Y un aplauso muy fuerte para ellos! ¡Muchas gracias! Bueno, venimos En este momento En el relatorio Para ti con mucho peligro No nos vamos a despedir Sin la última canción ¿Qué canción te gustaría escuchar? ¿Qué canción quisieras escuchar? ¿Tú qué quieres escuchar? Tenemos canciones de Vicente Fernández Javier Solís Rocío Dupland Gabriel Serena Alejandro Fernández Cristian Codoro ¿Cuál? ¿El precio de tu error? ¿Sí? Bueno, vamos con eso Diego y Hilton Ya para despedirnos ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo dice? ¡Suscríbete! 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 Soy María Chimurín de Colombia y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.